Buenos días. Como viene siendo habitual en cada pleno, señalamos desde el Grupo Popular algún expediente administrativo del área de competencia del señor Calvo, como es en este caso, que es todo un despropósito, un total calvario para el ciudadano con la consiguiente pérdida de tiempo y dinero. La Administración, lejos de solucionar los problemas del interesado, le confunde, le lleva por caminos no adecuados y con informes contradictorios de diferentes organismos municipales. Y me refiero al punto 17. El objeto del Plan Especial, que traen en este expediente, es desafectar como elementos de restauración obligatoria los dos patios de luces situados a las escaleras, por considerar que carecen de valores que justifiquen su catalogación y tener dimensiones inferiores a las establecidas en la normativa. Este expediente que hoy nos traen tiene como antecedente una modificación puntual del Plan General para cambiar la catalogación del edificio pasando de nivel 2 grado estructural a nivel 3 grado parcial. Esta modificación, no sabemos cuándo fue solicitada porque no figura en el expediente, pero sí fue archivada por los técnicos de desarrollo urbano el 14 de diciembre del 2016, por no proceder su tramitación con los dictámenes de la CIPAM y de la Comisión Local de Patrimonio y que forman, y abro comillas, desfavorablemente la propuesta de modificación del catálogo para edificio de catalogación estructural, dado que la Comisión entiende que no sean las condiciones adecuadas para proceder a la descatalogación del edificio. Por tanto, a juicio tanto de la CIPAM como de la Comisión Local no ha necesario realizar una modificación del Plan General. Así, mientras todavía no se ha archivado el citado expediente de modificación del Plan General, se presenta por el interesado a instancia a los técnicos del área, porque así se lo piden, con fecha 1 de julio del 2016, documentación para la tramitación del Plan Especial en edificio sitio en la avenida de Barcelona número 33, al objeto de eliminar la protección de los dos patios de luces que cuentan con ella edificio protegido. El 13 de enero del 2017, la CIPAM consideró que no era precesivo tramitar un plan especial para la utilización de las obras, por lo que bastaría solicitar la licencia de obras directamente sin ninguna otra figura de planeamiento. Pero más relevante fue cuando el 17 de abril del 2017, la Dirección General de Planeamiento y Gestión Urbanística dijo que los informes de la Comisión de la CIPAM no son preceptivos y no vinculantes, por lo que se prevé la posibilidad de que los servicios técnicos, dentro de su libertad estimativa y tras la oportuna fundamentación, realicen la propuesta de solución en contradicción con el mencionado informe. Es decir, les legitima a la CIPAM y manifiesta que es necesario un plan especial. Suponemos que a esta altura el interesado no daría crédito por los pases que ha pasado su petición de información, rectificándose de uno u otro departamento, más que por una lucha de competencias, desde luego, para solucionar lo que es la petición del interesado. Porque ¿en qué quedamos, señor Calvo? ¿Se necesita licencia? ¿Se necesita un plan especial? ¿Se necesita una modificación del plan general? Está todo esto, dos años, dando vuelta al expediente y sin dar una solución al interesado. Es decir, una falta absoluta de rigor sin tener claro lo que se quiere y sobre todo mareando al interesado. Bien, pues nos parece una locura, no voy a intervenir más. Dejaremos que el interesado haga las medidas jurídicas que sirve oportuno porque tiene la palabra el señor Manglano. Muchas gracias. 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 Gracias.